Porque se viene el primero de los platos, ¿de acuerdo? Me encanta. Miren esto, esta brochet, este plato maravilloso. Impresionante. Que tiene carne, tiene panceta, tiene carne picada, tiene proboleta. Es un plato clásico, de alguna manera, de la cocina turca. Sí, no lo hacemos nosotros, pero vamos a mostrar la técnica. Vamos a mostrar la técnica, vamos a hacerlo bien la peña de morse. Mirá, ¿con qué sale? ¿Con qué sale? Estas papas fritas, que ya te mostré, que están muy crocantes y por dentro... ¿Cómo son esas papas? Adelantame un poquito. ¿Puré de papa? Es un puré de papa. Tienen que estar atentos a eso. Sí, te queda hermoso. Mirá, bien crocantitas. ¿Armamos un platito? ¿Armamos plato? Dale. ¿No vamos para la mesada, chicos? Venga, vamos para acá. Vamos a la mesada. Armamos platito por acá. Muy bien. Teníamos un platito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el platito? Ahí está. Perfecto. Yo quería el rectangular. Yo le pedí a... Ahí, mirá. ¿Me traes uno? No, vení por parte. Vamos con este, vamos con este. El que ustedes quieran, ¿eh? Ahí está, ahí está. Porque Karen me dijo, Karen de Wolf, me dijo, ¿podés usar rectangular? La queremos usar, Karen. Por supuesto. Bueno, ¿vamos con este? Dale. Miren, atentí en casa. A ver. Esto te lo vamos a enseñar a hacer ahora. Mirá cómo sale. Mirá cómo sale esto. Pedacitos de carne, panceta, maravilloso. ¿Te lo cruzo un poquito? Le voy con papitas. ¿Vas con papitas? Las papas favorizadas, aparte, no te dije. Sante, algunas con queso, unas con hierbas, con provenzal, unas picantitas. Bien, me gusta. Con crunchy. Con crunchy. Y vos con un poquito de... Mirá, a ver, te muestro que uno... Sí. Mirá, escucha. Veo qué es eso. Tiernas. Tiernas. Echa puré. Echa puré por dentro. Platazo el día de hoy. Anoten. Sí, sí. Con productos que tenés en tu casa, ¿eh? Sí, sí. Fácil, sencillo. Rápido. Bien, bien sabroso. Recetas distintas. Producidos iguales, recetas distintas. ¿Totito, querés, papita? Correcto. Usted lo ha dicho. Totito. Quema, quema, quema. Quema, ¿eh? Cuidado que quema, Totito. Quema, quema, sí. Le había avisado antes. Sí, quema, quema, Totito. Arrancamos con esto. Arrancamos con carne de milanesa. Son las carnes que usamos para la milanesa. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cuadrada. Nalga, cuadrada. Nalga, cuadrada. Pola de lomo. Pola de lomo. Sí. Noticias de San Francisco. Gracias. 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 Las láminas de esta carne para milanga, la que tengas en casa, no digo cuál es porque es lo mismo. Es la que tengas, el corte que consigas. ¿De acuerdo? Sí. Nada, las vas afinando bien. ¿Cuál es? El objetivo es lograr una capa, una lámina unida de carne. ¿Está bien? Como cuando hacemos esas milanesas gigantes, acá. Exacto, exacto. Que unimos varias milanesas en una. Perfecto. Seguimos con esto entonces, golpeamos, golpeamos y lo vamos preparando. Porque es una suerte este plato de brollet que nace de una especie de lasaña de diferentes ingredientes. Ah. ¿Te gusta la lasaña? La analogía. Claro, porque... La lasaña de carnes. Claro, porque tenés carne picada, carne en láminas. Sí. De milanga. Panceta. Panceta. Y vuelvo a mandar saludos al chaqueño para la vecina. El chaqueño me manda mensajes, me dice, ah, no voy yo y haces carne. ¿Te dijo? Sí, me escribió directamente, me dijo. No te deja pasar una, ¿eh? Sí, sí. ¿No le gustó que le hicimos sorrentino al chaqueño? No le gustó. No sé qué pasó. Y eso que tenían relleno de carne. Pero no alcanzó, no alcanzó. Chaqueño, que estás en Rosario. Sí, tomate un heladito. Abrazo grande. Sí, envía apia. Ahí, claro que sí, por supuesto. Yo estoy lista. Ahí la pista. Yo estoy listo, estoy. ¿Sabés que podríamos hacerle un embadurnar con mostaza? Lo hago, sí, me gusta. ¿Te copio? Pará, voy a buscar, voy a hacer lo siguiente. ¿Qué? ¿Dónde lo vamos a armar? ¿Lo armamos? ¿Acá arriba? ¿Lo arme? ¿Lo armo acá arriba? Ya marco. Es lo que estaba esperando. Perfecto. Me gusta. Ah, entonces me sobran. Bueno, tengo dos capas acá. Esa es para la que viene. Tengo extras. Muy bien. Perfecto. Dame acá, vení. Bien. Capita, pero la voy a volver a usar. Sí, ya sé, ya sé. Entonces, un folex, una bolsa abierta. Sí. ¿Sí? Mostaza. Eso, ¿y condimentar querés? Sí, haga. Mostaza. Podemos decir que arrancamos con una primer capa delgada. Bien. De mostaza. La que usted quiera, ¿eh? Americana, de Luis Guillón. Ah. La que tenga que hacer. La de Guillón. Sí, sí, sí. A la anciana, a la antigua. A también. A la anciana. Saludos a la tía. Ahí va, perfecto. Sal pimienta. Sal pimienta. Vamos con una de panceta. Vamos. Panceta ahumada. Mirá. Mirá la que te hago ahí. Sí. Ah, me gustó. Panceta ahumada. Directo de la fiambrería. Directamente de la fiambrería ahí. Panceta ahumada. ¿Qué me va a aportar la panceta aparte de sabor? Grasita. Grasita. Esa cosa, ese no sé qué. Ese no sé qué. Porque se va a derretir toda. Claro que sí, por supuesto. Escuchá, ¿voy con la carne picada? Sí. Vamos, ¿eh? Bien. Arranco. Carne picada, por arriba. Ahí va, perfecto. Carne picada. Viene una de carne después de esta, ¿eh? Y después la carne, proboleta festeada. Proboleta. Atenti. Atenti con la proboleta festeada. Uy, chicos. Che, mientras vos haces esto, quiero mostrar acá. ¿Qué? Guarda con esto. Limpiamos ahí, por favor. Miren esto. ¿Sabés qué armamos? ¿Qué armamos? Sí. Como ahí no tenemos la parrillita, como el de turco. Ah, eso me gustó. Sí. Como los turcos. Claro. ¿Qué tenemos? Agarramos una cajita, lo llenamos de unas brasitas bien encendidas. Brazas bien, bien encendidas. Y apoyamos la brochet. ¿Ves que ahí nos entre uno y otro costadito? Entonces se van cocinando y se van desgrasando. Por ahí lo viste en las redes sociales. Esto dijimos, lo queremos hacer. Hagámoslo con Tuti. ¿Esta es la carne al jierrito o no? Es diferente. Es parecida. Es otra cosa. Es parecida, es parecida, ¿de acuerdo? Ahí estamos. Euge, ¿cómo está la papita con el zapita? El chipá. El chipacito. Me quedé con un chipá. El chipacito, perfecto. Bueno, vengan para acá. Listo, Santiago. ¿Listo? Volvemos con carne. Listísima. Listo, perfecto. No, probo, probo, probo. Vamos con probo. Voy. ¿Vamos con probo juntos? Sí. Ahí va. Proboleta, en láminas. Sí. Si usted no tiene la máquina de fiambre en casa, que probablemente no la tenga, yo tengo mi vecino, Jorge, son tantos de familia que tienen una máquina de fiambre. ¿Y te la prestan? No, pero compra, no, no, pero digo, quería nombrarlo, no sé, Jorge, un amigo. Que lo preste. Son tantos de familia y cocina mucho, entonces agarra y tiene la máquina, compra la barba entera y demás. Está bueno eso. Santi, mirá. Sí. Previamente, golpeamos una y ya tenemos lista la siguiente capa de nalga. Venga, venga. ¿Ves? ¿Ves? Yo le pongo una más ahí. Dale, mandale, mandale. ¿Volvemos acá? Sí. Carne de milanesa, mostaza, sal, carne picada, bien condimentada con todo lo que tenés en la alacena. Hermoso. Panceta ahumada. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Proboleta. Uf, Dios mío. Una feta más, me falta de... Me faltaría un poquitito más. Súper sabroso esto, ¿eh? Ahí está. Uy, qué belleza. Bueno. La que nos quedó colgada. La que nos quedó colgada, se la llevaron. Ahí va. Mirá lo que es esto, es como un milojas. Ahí lo estás viendo de costadito, ¿sí? Atentico en esto, no nos vayamos. Vamos. Ahí, mandale ahí. Ahí está. Mirá lo que es esto. ¿A dónde... Mirá esto. ¿A dónde vamos a llegar? Claro, por ahí vos vas viendo y decís, ¿qué están inventando? Es esto. Me quedo quieto. No, no entendés lo rico que es. Decímelo, Diego. ¿Quién está? Ahí está, perfecto. Mirá. Qué hermoso. Lo más lindo es que esto lo mandás así al frío y listo. No, no, no sucede más magia que eso. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo? Proceso. A ver, es inevitable este proceso. Si le das una buena refrigeración, es mucho mejor. ¿Sí? Y si le das un congeladito, queda perfecto también. Claro, para poder cortarlo tan perfecto, el 5 por 5, con regla, como hicimos nosotros. Con regla, como hicimos nosotros. Congelado, ¿sí? Lo congelás, bien durito. Después lo retirás un toque antes del freezer para poder trabajarlo, pero tiene que estar muy frío. Ahí está, ¿ves? Ahí va, se va. Mirá, mirá esto. Mirá lo que es esto. Mirá esta maravilla. Lo pongo acá. Ay, ya. Directamente. Atrevido. Mirá esto. Vamos acá. ¿Trajeron la regla? No, pero vos tenés en tus ojos. Bueno, voy. Mirá. Dale. Cachá esta, ¿eh? Porque cómo hacemos para que las capas... Sí. ... sean tan grandes. Cortamos estos rectángulos. ¿Sí? Estoy pifiando. Qué bien lo estás haciendo. Y chequeamos si Giorgini... Trae la regla. Está afiladísimo, Santi, ¿eh? No me quemé. No me quemé. Ahí voy, ¿eh? Ahí voy. Vamos a ver. Nuestro Santiago motorizado. Hay que ver si Santi mide o no mide. Habíamos quedado... Habíamos quedado que no traía la regla. Acá veo si me dice, ¿eh? Pará. ¿Cuánto, Felipe? Ay, se pasó, se pasó, se pasó. ¿Cuánto? Ay, ay. Estamos en casi seis. Casi seis. Importa, Feli. Cinco y medio. Sí. Atenti, por favor. Esta última, clavado cinco. Mirá. Perfecto. ¡Eh! Está perfecto. ¡Eh! Más o menos. En el cinco y seis. No se lo lleve, claro. Está muy bien. Más o menos. Pará, te voy a tirar entonces el siguiente corte. A ver, pará, pará. Ah, pero ahora querés que lo haga bien. Lo hago bien. Ay, libera. ¿Cuánto? Cinco. Ahí, trácate. Casi cinco. Lo marco. No, marcame todo. Ah, bueno. Ahí está. Dejámelo ahí, que te lo marco ahí. Te lo dejo, te lo dejo. Diez. Ahí vamos. Quince. Veinte, dale. Veintiuno. Veintiuno. Bueno, vas a ver. Mirá esto. Atención en casa. Atención. Es bueno. Atención. ¿Vamos de a dos? Y vamos de a lo que quieras. De a dos, de a tres, de a cuatro. De a dos. Este me quedó muy finito. No sé si me convence. ¿Está bien? Dale, Santi. Está perfecto. No sé, pero te haré la regla. Ok. Tico puntilloso. Sí, no, me agarra como... Mirá. Miren cómo se llama esto. Felicitás todo tu show. Mirá. Mirá, truqui. Mirá. Qué hermosura. Mirá esto, qué hermosura. ¿Se entiende? Claro. ¿Se interpreta? Y ahora el pincho, ¿no? El pincho. Y ahora directo al pincho. Claro. Ahí va. Una maravilla. Torre. Torre. Sí, saludos a Diego Torre. Eso. Torre. Y Ángela. Ángela. Qué belleza. Y bien frío. Lo podés trabajar bien prolijo. Cuchillo afilado. Ah, ah, ah. Le entrás. Sí. ¿De acuerdo? Ahí va. Cuidado. ¿Querés más? Sí, obvio, obvio. Acomodo ahí. Miren esto. ¿Está la brasa, chicos? ¿Está la brasa? Seguro, ¿está la brasa? No me van a esperar, ¿eh? Y acá tenés... No, no, porque estaba desde allí, chicos. Vamos, vamos, vamos. ¿Listo la brasa? ¿Listo todo? Así, te armás lo que quieras. Mirá. Me encanta. Este es mucho. Ping. Ahí está. Miren esto. Miren esto. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Muy hermoso esto. ¿O crees que vaya yo? No, no, no. Anda, anda, anda. Mirá qué es esto. Es súper vistoso. Mirá qué hermosura. Mirá qué hermosura. ¿Se entiende? Sí. Es divino, es espectacular. Gracias. Es una pared de brocheta. Hermoso. Ahí va. Sobre las brasas. Ahí va. No te quemes, Feli, ¿eh? Ahí. Siempre un lugarcito entre pinche y pinche, ¿no? Para que se... Ahora lo levantamos. Ahí va. Eso. Ahí va. Mirá su trapito. Ahí está. Ahí va. Muy bien, perfecto. Lo tengo. Atente ahí. Perfecto. Ahí estamos. Hermoso. Así lo cocinás de un lado, del otro. Lo vas dando. Mirá, mirá, mirá. Ah, claro. Ah, gracias. Muy bien. Es como un shawarmita. Claro. Mirá. Es un shawarmita en casa. Mirá lo que es esto. Es hermoso. Sí, sí, sí. Es divino. La grasita de la pancita. Estoy como loco. Mirá, Julio. Mirá. Mirá lo que es eso. Mirá. También antes antes le poné la mano, después se chupó la mano. Vieron la técnica esa. Bueno, ¿vamos con la guarnición? Sí. Va. Es muy importante esta guarnición, contarla cómo la hacemos, porque es fácil. Es fácil, el exterior. Fácilísimo. Mirá. O sea, vas a hacer puré de papa. Sí. Acá la vamos a saborizar, por eso lo tenemos dividido en tres. Puré clásico. Sí, pero perdón, no es puré de papa, es papa pisada. Ah. No tiene manteca, no tiene leche. Ok. Sí tenemos la papa hervida con sal. Sin líquido, entonces. Bien espesa. Sin líquido, sin materia de grasa, solamente la papa. Y a esto le vas a ir a agregar por cada 100 gramos. Entonces, atención, de papa pisada, una cucharada de fécula. Sí, bien, perfecto. Nada más. Eso la va a sostener. Así es fácil. Voy una de cada bowl. Por favor, gracias. ¿Te parece bien? Sí, me gusta. Sí, una por una. Sí. Vamos. ¿De qué querés hacer? ¿Cuál es el sabor preferido? Arrancaría con la de queso. Con la de queso, qué suerte. Dale vos, entonces. Te cruzo porque todavía no me encuentro el guante. Un parmesano, un azul. ¿Palladito? Tuki, adentro. Bueno, guantes para trabajarla y nada. Después no tenés las manos sucias. Son ese. Son ese. Ah. Ese. ¿Y este? ¿Los trabajo yo? Está bien. No, yo tengo. ¿Me hiciste a propósito? No. Mirá. Bien. Mezclás, unís. Todas las veces. No un montón, ¿eh? Porque en la papa tampoco hay que... Yo voy a tener la bolita así con la... Hay que trabajarla un poquito. Claro. Tuki, ahí estoy, Santi. No, voy, voy. Hazme un perejil. Listo. Provenzal, dale. Provenzal, perfecto. Ahí va. Lo mezclás muy bien. Me gusta esto, ¿eh? Papá, queso y fécula. Sí. Papá, provenzal y fécula. Muy bien. ¿Y el otro? ¿Querés una paula? Y el otro tenemos uno picantito. Sí. Mezclarlo bien. ¿Se entendió la receta? Puré bien sequito. Sí. Unos chilecitos. Sí. Uy, qué daño. Una cucharadita. Está buenísima esta papa. La probé. Rica, rica. Rica, rica. Dorada por fuera. Rica, rica. Voy poniendo. Ahí va. Ricardo, Ricardo. Bueno, es muy fácil entonces. 100 gramos de papa pisada. Sí. Una cucharada de fécula. Sí. Después, la saborizás con lo que quieras. Sí. Me intriga mucho saber. Y si no, la querés saborizar sal, pimienta. Pero qué diga. Claro. Muy tierna por dentro. Claro. ¿Cómo? No es moscada. No es moscada. Tal cual. Sí. Unos pedacitos chiquititos de panceta. Sí. 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 Y ahí va, en el medio. Mirá, la dividimos en tres. Ahí está, tengo el folex. ¿Dónde está el folex? ¿Cómo sacás esos bastones? No, todavía no entiendo. Pero bien, estamos con la idea con Geletti. Técnicas parecidas en ambos casos para que te quede muy prolijo. Usted lo ha dicho. Porque podríamos directamente, Euge, si no tenemos tiempo, si no somos tan prolijos, exportar directamente ahora, en frío. Ok. Y va a salir, o va a hacer unas bolitas. Bastones perfectos. Pero para hacer bastones perfectos, la vas a dejar enfriar. Bien. Mirá. ¿Heladera o freezer? Y un ratito de... No, un ratito de heladera vas a estar bien. Ay, ya. ¿Vas a ir con la regla de vuelta? No. Dale, en serio. ¿Cómo vino hoy? Mirá. Pero sos un arquitecto, no un cocinero. Pero más o menos. Tenemos nueve centímetros. Bueno, no, lado por lado, no. ¿Está bien? Pero ahí sí, mirá, te quiero decir que tenés dos. Dos de grosor. ¿Ahí te gusta? Sos un maestro mayor de obras. Con él, sí. Ay, con él, sí, me gusta. ¿Te gusta ahí? Mirá. Mirá que esto es espectacular. Mirá, qué lindo. A vos que te gusta la papa, hacés esta receta que está buenísima. Yo me llevo las papas para... Queda colocante. Estas papas se van al control. Se van al control. Muy bueno esto, ¿eh? Sí, miren esto. ¿Ves? ¿Se ve? Es un puré. Sí. Mirá. Sostenido, hermoso. Sostenido. El almidón. Perfecto. El almidón hace que se sostenga muy bien. Me voy en la fritura. Chicos, voy a freír todas estas, yo me quedo acá cortando, ¿eh? Porque son muchos en el control. Dale. Vamos, aceite caliente. Hermoso. Se termina el plato, ¿eh? Y se termina. Mirá, ahí empiezan a coger las papitas. No, esos bastones son... Dale, Gonza, que estás en el control. Paraíso. Voy a ir con un poco de cada, así tenemos un mix. Sí. Pero está... Ah, y las mandás mezcladitas. Claro. Claro. Al que toca, toca la suerte es loca. Es así. Si te toca picante, te la vacás. Sí. Provenzal. También es riquísimo. ¿Qué más? Tenemos las de queso, la provenzal, la picantita. Y esas brolletas. Sí. Las espaditas de carne. Chicos, qué recetas se mandaron hoy, ¿eh? Pero mirá. ¿Te gustó, Eugen? Me encanta. Mirá, Eugen. Me encanta. Mirá cómo va. No, es un lujo esto, ¿eh? Esto es maravilloso. Asiático. Sí, sí, exacto. Medio Oriente. Medio Oriente. En la peña. Mirá. Mirá. Mirá esto. Mirá. Mirá. Sí. Pero Pepi, ven eso, por favor, es una locura eso. Ahí. ¿Qué me dice, Luli? Decime, Luli. Me viene Valeria Lynch ahora. ¿Viene Valeria Lynch? Claro, chicos, por supuesto. Dice que viene más. Sí. Qué bueno. Sí. Obviamente. Más. Me das cada día más. Dice todo el mundo. Valeria Lynch. Dale, Feli. Maravilloso. Una papa. Me tienes que dar. Pepi, canta bien. ¿Le canta bien? Sí. Pepi, dale un poquito más. Por Dios, vean lo que hace con las papitas. Me das cada día más. Felicitas una papa. Me tienes que dar. Obvio, Pepi. ¿Qué es? ¿Me olvidás? Ustedes en casa, sáquenle la llave, ¿vale? Gracias. No se la vayan. Sí, por favor, que no se vayan. No se vayan. Empiezo con esto. Y espero que Santiago largue un poquito de la barra, ¿viste? Porque Santiago está medio... No, ahí voy, ahí voy. Dale, yo te sigo, Santiago. Ahí está. Vamos con esto, perfecto. Señoras y señores, vamos a emplatar. Se viene con Tuti. Voy a sacar. Pepi, preparate. Sí. Mirá lo que es esto, Pepi. Vamos, Pepito. Hermoso. Esto está... Que vuela. Está caliente. Está calenchu, ¿eh? Está calenchu, qué enchu. Voy de vuelta. Se viene, por favor, el chimichurri, la criolla. Dale, dale, dale. Vamos, que sea. Se viene Valeria Lins. Ay, sí. Show exclusivo de la peña de Murphy. Todo el mundo metiéndole pasta. Vamos, chicos, vamos. Sí, la full, la full, papita, papita. Claro que sí, vamos con la papita. Valeria pidió las de Provenzal. Muy bien, perfecto. Criolla por acá. Todo el mundo atenti. Vamos. Qué platazo, ¿eh? Platazo el día de hoy. Les voy a dar unos consejitos también. Todo el mundo atenti. Pepito. Mirá lo que se sorprende. Muy rico que estaba, ¿eh? Plato terminado. Practíquenlo en su casa que está buenísimo. Vamos con todo. Pinitas.